Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez, una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Música Si intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Música Música No cabe duda Música 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 Música